Saben que yo no puedo mover ni un dedo, y no lo haré. Seguiré aquí sentada sin hablar, por si acaso llegaran a sospechar de mí. Seguramente me están observando, que me observen, que vean la clase de persona que soy. No me atrevo ni a espantar esa mosca. Ojalá estén observándome, lo verán, lo verán y se arrepentirán de lo que han dicho. Verán que yo no mataría ni a una mosca. Sabrás, aún tiene madre casi centenaria. Úrsula de la Rácole, que fue ama de esta casa durante medio siglo. Después vine yo. Úrsula me ha visto envejecer. Dijo que dos amas en la misma casa no podían estar, y se retiró a la soledad del monte. Los imperios que empiezan no son demasiado exigentes en la elección de sus amistades. Fíjate en esa españolita tan vulgar. Bueno, el vestido quizá, pero lo que va dentro... Hermosa, lo mismo dicen de mi cocinera, que es hermosa. No representaría bien el papel de novia ruborosa. Tienes razón, Gai. He vivido hospedándome en demasiadas pensiones baratas, abofeteando a muchos atrevidos y vistiéndome en cuartos miserables como este. Quizá mucho de eso se haya borrado, no lo sé. Lo único que sé es que me siento libre y quiero respirar. Le voy a enseñar algo que le va a poner los pelos de punta. ¿Quiere besarme, encantó? Yo ya sospechaba algo, pero no eso. Eso nunca. Gracias por el cumplido. Hace bastante tiempo que dejé la escena y nunca había hecho un papel tan importante. ¿Y todas esas cartas azules? Horas me llevo al escribirlas. En inventar a Max nunca hubo ningún Max. Nunca hubo nadie más que Leonard, solo él. ¡Mentira! ¡Es mentira! Me niego a seguir escuchando esa sarta de mentiras. ¡Esa carta está falsificada! ¡Ese ni siquiera es mi papel! ¡No! ¡No! Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales. Querida, querida. Lili. Nadie me advirtió que estaríais libres esta noche. ¿Qué tal van las cosas en el paraíso? ¿Conocéis a mi señor Zenjon? Manfredi. Estos son mis Radclis, George y Marta. Unas copitas. ¿Has sabido últimamente de él? Solo por cheque. Soy algo terrible, ¿verdad? Me encanta el que la gente sospeche cosas raras. ¿Creeréis que con ello me siento superior? Comprender, saberme inocente y ver a todos esos seres inferiores suponiendo lo peor. Quienes piensan mal son inferiores, ¿no es así? Bueno. Bueno, lo creáis o no, soy inocente. Todo lo que realmente hago con Manny es tratar de que escriba uno de esos iracundos dramas sobre la juventud que se debate con sus problemas del momento. Artur, ¿quieres darme el jerez, por favor? La señora Benrich tiene que tomar algo para los nervios. Todos estamos igual. Es espantoso. La policía excavando ahí fuera y esa gente arma un ruido que es imposible entenderse. Estoy segura que lo próximo que harán será registrar esta casa. Gracias, hijo. Tienen que investigar todas las pistas, señora Strauss. Naturalmente, deben hacerlo. Nadie pegaremos un ojo hasta que ese diablo haya sido capturado. Todos tenemos hijos y... Espero que los esfuerzos de Kronstein como director de planificación continuarán siendo tan eficaces. Sí, número uno. La operación se desarrollará según lo que Kronstein ha dispuesto. He escogido a una joven apropiada del consulado ruso de Estambul. Es competente, disciplinada y su lealtad al Estado está fuera de duda. Es muy improbable que sepa que trabajo para Spectra. Moscú mantuvo mi defección secreta salvo para ciertos miembros del presidio. Por eso a los hombres hay que controlarlos. En realidad hay que darles la impresión de que está la balanza nivelada. Ahora te lo demostraré. La puerta está cerrada. Claro. Pues verás. ¿Harold? ¿Harold? Sí, aquí estoy. ¿Qué querías? Lo he oído. Lo sabes perfectamente. No lo sé. Pero si tú lo dices, yo... Mira, no discutamos este asunto en público, ¿quieres? Sí, pero no ha sido... Hablaremos de esto cuando lleguemos a casa. Yo no sé. ¿Has visto? Siempre se sienten culpables de algo. Ahora no se me ocurren más razones, pero las pensaré y comprendo que habrán sido muchas las que han contestado a su anuncio. Bueno, el sueldo me parece bien. De lo contrario, no hubiese venido. Tengo algunos ahorros en el banco. No, 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 no amenazaba con hacerlo, no. Pero no la culparía si me despidiera usted ahora mismo. Es usted muy amable, pero no nos gusta cambiar nuestros planes. Además, si recuerdo bien, usted ha trabajado ya con la teniente Gates y siempre con éxito, según parece. Aquí lo dice. Recuperación de obras de arte robadas del Museo de Lille. Localización de documentos ocultos relativos a las armas secretas. Se le otorgó la legión del mérito. Sí, ella es su hombre, sin duda. Ojalá lo fuera. ¿Qué ha dicho usted, capitán? No, nada, mayor. Suerte, entonces. Adiós, mayor. Adiós. ¿Dónde estarías tú sin mí? Yo he creado y moldeado la imagen de Badulescu. Gracias a mi entrega, a mi fidelidad. Sí, ya comprendo. ¿Qué? ¿Te gusta trabajar con el señor Marchand en Claude, quiero decir? No está mal. No está mal. Vuelve a leer la lista. Señor Finley, usted en esta ocasión ha servido de mucho al partido. Solo una cosa me preocupa, señor Finley. ¿Qué es? Ha debido pagarle mucho dinero a ese hombre. El partido debe reembolsarle. No, no se preocupe por Joseph, es un Morley más. Cuanto yo sé, lo sabe él. Quiero que todas seáis hermosas, inteligentes y buenas. Aspiro a que seáis admiradas, queridas y respetadas. A que vuestras vidas sean agradables y útiles. Y pido a Dios que las penalidades que os envíe sean llevaderas. Claro que soy ambiciosa para vosotras y que me gustaría veros casadas con hombres ricos si los amabais. No soy distinta a las otras madres. Pero preferiría veros esposas felices de hombres pobres o incluso respetables solteronas. Antes que reinas en tronos, pero sin paz ni respeto. Y se habilita. Mujer, perdóname. Acabo de tener un disgusto muy grande y estoy muy nerviosa. Y luego tú me haces esperar más de una hora en la escalera. Retiro todo lo dicho. Anda, prepárame una taza de tila, estoy deshecha. Ni tila ni nada, señorita. Me voy. ¿Y a dónde vas a ir? No lo sé. ¿Quieres un consejo? No lo quiero. Eres muy joven y sin experiencia. Mi deber, no sé cómo decirte. Espera, mujer. Te deberé algo. Yo no quiero nada de ese dinero. Ya ve lo que ha hecho con mis hijos. Y mire lo que ha hecho con esas mujeres. Se atacan unas a otras. Tienen la mente llena de envidia, de avaricia, de pecado. En lo único que piensan es en ese maldito oro. Señora, si fuese mío, yo tiraría todo ese oro al río y le diría a Tom Larravi que fuese a buscarlo. No, no lo haré porque quiero volver a ver a mi hijo. Y sé que no volvería aquí por nada ni por nadie, pero volverá por ese oro. Alabado al Señor. Llevo rezando por conseguir una vaca desde que nos casamos. Gloria, alabado al Señor. Para conseguir todo eso tendrías que haber rezado. Y tú no has rezado en tu vida, bien lo sabes. Pedirlo es rezar. Sería coger lo que no es tuyo. Es pecado tener tanto dinero. Pero, ¿cómo sabes tú eso? Eso no puede saberlo nadie más que el Señor y el viejo Christopher. Es el más pobre de todos nosotros. No tiene nada. Y por no tener, a lo mejor lo ha pedido todo. Eso lo sabrá solo el viejo Christopher. Ya nos lo dirá. Y si ha rezado pidiéndolo todo, se quedará con todo. Alabemos al Señor por lo que nos ha dado. Y alabemos al Señor por lo que dará al pobre Christopher. Pero, nada de peros. Vamos, Liu, se lo preguntaremos. Hola, nadie sabe nada de eso hasta que los tiene. Y esta es una nenita tan poco común. Hay otra pareja que tiene prioridad para llevársela. Esto que les digo no es oficial. Pero no sé por qué presiento que es la niña apropiada para ustedes. Por eso quiero que la vean primero. Y no pude resistir la tentación de avisarles. No sé describirla exactamente, pero es... Una niña que no se parece a ninguna. Cuánto me alegro. Avísenme por teléfono y nos veremos en la guardería. Debo irme ya. Ni un tomate. Cuando yo vivía lo pasaba muy bien cosiendo. Y de mis tartas de manzana... Y de mi sopa de repollo... No está tan buena como la que yo os hacía. Entonces todo era mejor. Ahora todo es tan sencillo. No es que sea malo el cielo, pero no es igual. Es la vida sin lucha y sudor. Leer los recortes de periódicos, separarlos por países y ciudades y coleccionar todos los de muertes violentas. Erra. Calculo que habrá más de 100 que revisar. Y Bainon ha dicho que mandará más. Sí, sí, pero nos falta tiempo para investigar tantas muertes. Claro, esto explica que vaya a esas ciudades. Sigues sin tener ayuda. Irene Guerrero de Luna. Tú eres la voz... Yo soy la voz. ...de Bette Davis también. También. Y eres la voz de... Marlene Dietrich también. Pionera del doblaje en España. Ay, pionerísima, pionerísima, sí. ¿Te acuerdas cuando empezó el doblaje? Que tú te fuiste a París, me has dicho, ¿no? Sí. Porque aquí en España nos hacía. Mira, no te digo más que yo tenía 20 años, te puedes imaginar. Otra cosa que tenemos... Que tú cantaste para algunas películas... Sí, de Marlene. ...como Marlene Dietrich. Sí. ¿Serías capaz de recordar algo? Uy, nada en absoluto. No recuerdo nada, ni qué canciones cantaba, nada, nada, nada. Ni que pasas en tantos años y fue anteayer. Bueno, sí, pero lo de anteayer a hoy, fíjate, van dos días.